¡Qué lejos estoy del suelo donde he nacido! ¡Inmenza nostalgia invade mi pensamiento! ¡Y al verme tan sola y triste cual hoja el viento! ¡Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento! ¡Oh tierra del sol, suspiro por verte! ¡Ahora que lejos le abrimos ilusinamos! ¡Y al verme tan sola y triste cual hoja el viento! ¡Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento! ¡Oh tierra del sol, suspiro por verte! ¡Ahora que lejos lo vivos ilusinamos! ¡Y al verme tan sola y triste cual hoja el viento! ¡Y al verme tan sola y triste cual hoja el viento! ¡Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento! ¡No! 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 Gracias.